Mi pecho se halla de luto por la muerte del amor En los jardines cultivan las flores de la traición Oro compra el horterano que va sembrando rencor Por eso llorando estoy Los pajarillos no cantan, no tienen donde anidar Ya les cortaron las ramas donde solían cantar Después cortarán el tronco y pondrán en su lugar Una letrina y un bar El niño me causa espanto Ya no es aquel querubín Ayer jugaba la ronda Hoy juega con un fusil No hay ninguna diferencia entre niño y algo así Juguetes y polvorín A donde está la alegría del florí canto de ayer Se dice que de repente todo destruido fue Se levantaba un gran abismo Entre el pueblo y su querer ¿Qué más puede suceder? América del milenio Para poderte mirar Tendré que ver los apuntes Del archivo nacional Te derrumbas con el cuerpo Y tu alma salió a rodar Y ahora tú penando vas Y ahora tú penando estás ¿Y hasta cuándo acabarás?